Te presentamos Cubayama Envíos, la tienda online que te permite enviar tus regalos a Cuba en sólo 15 días y desde cualquier parte del mundo. Ya no necesitas preocuparte por averiguar qué se puede mandar y qué no, en Cubayama lo hemos hecho por ti. Podrás elegir entre una selección de artículos electrodomésticos, muebles, homenaje del hogar y muchísimo más. Siempre con la mejor relación calidad-precio y el costo de envío incluido. Nuestra plataforma inteligente te asesorará en el proceso de compra para que cumplas con todas las regulaciones aduanales y tu familiar en Cuba pague los impuestos mínimos. Pero aún falta lo mejor. Somos la única compañía que envía directamente la carga por barco desde Estados Unidos a Cuba, sin pasar por terceros países y con tiempo récord de entrega en Puerto Cubano, 15 días. Y si quieres que se lo viven a casa, con Cubayama también es posible. Te lo hemos hecho fácil, porque no se supone que hacer un regalo deba ser algo difícil. Cubayama